No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente, lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo, nada es para siempre, búscate una estrella, que sea tu guía, no oieras a nadie, reparte alegría. Celebra la vida, celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda, celebra la vida, celebra la vida, Segundo a segundo, y todos los días. Y si alguien te engaña, al decir te quiero, pon más leña al fuego, y empieza de nuevo, No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo, grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte, y la paz es vida. Celebra la vida, celebra la vida, celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda, celebra la vida, celebra la vida, segundo a segundo. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel. Se va a ganar rápido, ahí está poniendo, mira, B, ¿qué dice ahí? ¿qué dice? Marzo, muy bien, a ver, hombre, qué facilito, no, hombre, con B. De unicio, ¿cuál de unicio? A ver, muy bien, muy bien, mira, con flag y todo, mira, chicas, qué tramposas son las mujeres, qué tramposas son las mujeres, ¿sabes qué tramposas? ¡Color! ¡Color rápido! ¡Color, rápido! ¡Qué color rápido! ¡Color rápido! ¿Quién va a ganar, bolo de unido, mujeres? ¡Quién va a ganar, quién va a ganar, bolo de unido, mujeres, rápido! ¡Color, covele! ¡Bien! ¡Muy bien! Es un color muy bien, es un color ¡Listo, fruta comeles! ¿No? ¿No es fruta? Hay una fruta que tiene color amarillo al estrito Una cepita amarón ¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! ¡No duele, mira! ¡Qué tramposa las chicas, oye! ¡Qué tramposa las chicas, mira! Rápido, ven, muy bien, cosas, 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 carretas, muy bien, rápido, y así, La mamacita, todo eso eres tú, chiquita, bonita, propietaria de mis sentimientos, dueña absoluta de mi corazón, Propietaria de sus niñeteras, tú, solamente, tú, que eres la dueña de mi corazón, Tú, solamente, tú, que eres la dueña de mi corazón, La más bonita, la más hermosa, todo eso eres tú, alma de mi alma, La bajadora, la más humilde, todo eso eres tú, alma de mi alma, No puedo amar a dos, solo te amo a ti, tú eres mi linda flor, la razón de mi existir, No puedo amar a dos, solo te amo a ti, tú eres mi linda flor, la razón de mi existir, Para ti, con todo mi amor, Georgina Muñoz Taipe, vamos por Changil, ¡Que viva el amor! ¡Ey, ey, 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 que está! ¡Y que baile Domingo Palomino Pérez! ¡Purito Pumarangra! ¡Ey, ey, 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 iba! ¡Hue-pa, hue-pa, hue-pa! Piauri, tierra linda, Baucará, Rircai, la tierra de mis amores Sigue el ritmo, sigue el ritmo, sigue el ritmo, con los diapos de la bandurria ¿Quién es?